Cuenca y el Azuay se alistan para los feriados de Navidad y fin de año, a cumplirse del 23 al 25 de diciembre y del 30 al 1 de enero del 2024. Desde ya el Ministerio Zonal de Turismo prepara la agenda de eventos para el disfrute de propios y extraños. Se han activado el tema de recorridos, de haciendas, los recorridos que nos invitan a conocer las diferentes iglesias, asimismo la ciudadanía ha abierto sus domicilios para mostrarnos los pesebres, que es una tradición muy importante aquí en la ciudad. 30% de ocupación en Navidad y 50% en fin de año fueron los indicadores que se registró en la temporada pasada. Aunque en Cuenca este mes es uno de los más bajos en arribo de turistas, las actividades y eventos planificados impulsan el turismo en la capital Azuaya. Asimismo estamos con el pesebre más grande que tiene Sudamérica en la Catedral Antigua, la cual está abierta para todas las personas que quieran disfrutar en esta Navidad de Cuenca y de la provincia de la Azuaya. Desde la Cámara de Turismo también se planifica ejecutar una mesa de seguridad con las diferentes carteras de Estado. De esta manera se anhela superar los índices de años anteriores. Este está el tema de las luces del árbol de Navidad, todos los eventos que se han dado y esa coyuntura hemos aprovechado para la promoción del destino Cuenca en otras ciudades y en lo que tienen que ver las asociaciones, la Cámara de Turismo ha participado en esta promoción para justamente reactivar al sector turístico. 30 efectivos de la Policía de Turismo estarán al pendiente de guiar a quienes opten por visitar la Atenas del Ecuador. Por su parte, el gobernador de la Azuaya expresó que más de 3.000 funcionarios vigilarán los espacios de mayor concurrencia de público. En este sentido, lo que nosotros buscamos a través de las diferentes acciones que están articuladas con el sector privado y por supuesto con esta cartera de Estado, el poder mejorar estas cifras y por supuesto superar muchísimo más ya que Cuenca está preparada para recibir a los turistas. Así es como de a poco se observa mayor afluencia de gente en el Centro Histórico de Cuenca, especialmente en las noches, para observar el juego de luces por toda la ciudad. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión. Gracias.